hola amigos vamos a estar viendo los packs que agregaron a la tienda agregaron por ejemplo el pack de messi que ahora lo vamos a ver agregaron knife pack troll y también jacket y vamos a ver primero el de messi porque todo mundo quiere ver el de messi y después miramos los demás tenemos el pack de messi por 2400 cp tenemos al operador leonel messi que van a nos saca no nos deja ver no sé por qué no sé si me pasa a mí le pasa a todos no me deja ver la skin antes de comprarla tenemos un remate de operador que ahora vamos a estar viendo tenemos una skin de bassner 9k que está bastante bonita la verdad vamos a reproducir la dice argentina 2022 y un par de volvés más tiene la banderita argentina por ahí y demás very good buena skin tiene trazadoras azules y blancas creo también y tenemos una fss hurricane que ya se las estuve mostrando pero la vamos a ver en profundidad está muy bueno la verdad el pack de messi tiene las dos estrellitas de la selección de la gafa de la selección argentina seguimos tenemos una skin para vehículo el triplete very good tenemos ahí a una cabra de god después tenemos un amuleto de arma la pulga 10 tenemos calcomanía de arma messi de batalla very good está bueno messi de batalla me gusta y de emblema operación messi está bastante bueno sale 2400 cp vamos a estar viendo en un ratito nada más vamos a relojear primero nice patrol sale 1600 cp tenemos una skin de estileto que está bastante bien está bien estileto y pelo lomo estileto tiene una skin está buena para el desierto está muy buena la verdad está bueno está buena está buena está buena carta por 545 un arma que no es de mis favoritas si bien no va mal es como que le falta un poco de power tenemos un amuleto de arma calcomanía de arma emblema el emblema que está bueno es 3d y tiene movimiento está bastante bien el pack sale 1600 cp nice patrol y tenemos jacket in por 1600 cp tenemos skins para armas de proyectos para armas una rap una detallera ligera que se ve bastante bien no tiene trazadoras lamentablemente hay muy pocos packs que tienen trazadoras por lo general en los packs de los jugadores pogba messi y neymar acá tenemos un ataque b que me más o menos está bueno el cargador pero nada más una un amuleto de arma llave efe que está está bueno el amuleto y tenemos un emblema http tactical que está bastante bueno tiene buen movimiento y ahora vamos a ver todas las cositas que trae el pack de nuestro querido messi que le damos a cap y confirmamos compra a ver si me deja verlo ahora sí me deja verlo acá tenemos la skin de messi está buena bueno aquí vamos a ver cómo van los remates y demás in game bien chicos ya estamos acá en model warfare vamos a ver la skin de la hurricane de messi está bastante buena y los detalles de los colores argentinos de la selección de messi y tiene las dos estrellitas y tras horas que no se ve muy bien pero puede verse que se distingue bastante bien el color azul en los otros packs no se veía muy bien cambiando cargador acá está la basnet 9 vamos a verla estamos perdiendo eco está muy buena la verdad tenemos la banderita de argentina por todos lados ahí tenía la bandera argentina arriba de lo que es la mira y se la sacaron parece porque ahora no se ve y tenía la bandera argentina también en el cargador bueno se la sacaron vamos a ver las trazas ahora está bastante bueno tengo que decirlo y acá tenemos el tanque ligero de messi miren lo que es eso eso con la caberita y el GOAT papá la camiseta con el 10 espectacular impresionante un vistazo a esto very good miren lo que es very good qué pedazo de animalada que es este cacharro belleza ropa belleza están viniendo vamos a agarrarlos por la espalda todavía no tengo activado el fantasma así que me pueden ver vamos con messi por el costado en cara messi en cara messi en cara messi en ganchamos por acá a ver si podemos agarrarlos por la espalda no nos estarían viendo por ahora no hay casi casi en el área un par de otros un aliado en camino un 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 otro 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 así que no lo yo madre la una otra LE palabra acer más el más Te vi, te vi. Y reportí. Messi. Messi. Incayible! I incayible! No me lo puedo imaginar! No me lo podía imaginar! No me lo he visto, va? ¡Sácate! ¡Messi! ¡Muere! Y este es el remate que ya había grabado con Víctor de Messi parado, tumbado y abatido para que se vea como hace la animación en cada caso está bastante bueno Y bien chicos, este es el pack de Messi con sus armas skin trazadoras, tanque ligeros remates y demás cosméticos para tu cuenta, ya sabes si el video te gustó, te suscribís, dejas tu like y nos vemos en las guerras venideras ¡Adiós! ¡Messi! ¡Bésimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!